Hola a todos amigas y amigos de Youtube Soy... Soy... Mijael De Photogamers Y el es Gaston de Photogamers Hola, me presento con esto Dale, dale, empeza A la mierda Nos quieren fusilar, bulu Tu amigo me odia, bulu A la mierda, me... Jajaja Hijo de puta, como me podes matar, chabon Que hijo de puta Ya fue, vamos arriba del cerro este que esta al lado de la base nuestra Dale, dale Agarraste un avion o algo, yo voy a ir en avion y lo... Bueno, dale Yo tengo los gráficos en alto, bulu ¿En serio? Si Voy a... voy a tolear este hijo de puta Que... No Más hacker no puede ser Ah, fue el camion, bueno, si fue el camion se lo perdono Bueno, dale, eh, venite arriba del coso Dale, dale, ahi voy a ir en avion ¿De donde era? Arriba del cerro este gigante que hay al lado de nuestra base Al lado de D ¿La monta... la montaña? Claro Ah, ok Es lo que es cerro, bulu, una montaña Ah, por estar yo no tenia idea Mierda, 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 no lo puedo interesar ¿Eso es bobo? Si, bolu, no lo puedo interesar Si, bolu, no lo puedo interesar Si, bolu, no lo puedo interesar A la mierda, ya esta Fueron Bajate, Lely Bajate A la mierda, me la juego Veni No, no, no Y bueno, uy Ah, me la juego, viste Y bueno, que vamos a hacer acá Para, ven, ven, ven Por que seamos en contra, no se que vamos a hacer Tomate, revivo ¿Por qué no te mueres, tú no me? No te he podido venir Ves caen a tu patrulla al lado de tu destas Se apache, se apache, se apache Ay mierda Si, como que ya termina Bueno, ¿Han visto? Un pico corte pues y justo ha terminado la partida Veni huidas an acá Y bueno Acá justo estamos en el mismo equipo de patrulla Y yo, aca como si tremendo conductor de helicópteros Dale, bajate O bueno, me subo arriba de tu helicóptero Me hice mala suerte boludo, si fue mala suerte Bueno, cha Se dio una lastima ¿Reaparece en mí? Aca, aca, está la que me está cargando Si, el avión, ajá ¡Ey, hijo de guau! Uy, el auto boludo Tremendo helicóptero se preocupaba por el auto, ¿viste? ¿En dónde vamos, en el helic o en el auto? En el auto Manejo allá Pero boludo, en el helic que te van a matar más rápido Dale, vamos, otro día, dale, dejate de joder Es el tema boludo Vení, dale Tremendo helicóptero Tremendo helicóptero Tremendo helicóptero Trata de no matar con armas, hay que matar con objetos No, no, me la estoy jugando mucho boludo A ver, ya estoy grabando Está Está en resolución alta Hubiesen puesto el ultra, pero ya se jodía mi juego No sé por qué razón eso se ve en amarillo, soy yo Una tapeta está llena del helicóptero En, 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 capturándome Pero, quiero trollear a alguien boludo Creo que cihu tacos Tremendo helicóptero Mi Tremendo helicóptero ¡Vamos! No Teen Game Hay dos Mierda Mierda Hijo de puta, voy a reaparecer ahí solamente para matarlo el cabrón Dale, dale, dale Ve Dale, dale, fuego Ahí está Si, mira este cabrón No, mierda Atención, hemos perdido un objetivo Cambiéndolo Mierda Loool Bueno Hay BF Mierda Porqué se ve todo amarillo ¿Qué me hacen? Veo las calles amarillas boludo te lo juro Mija, voy por poder ¿Por qué veo todo amarillo? Veo las calles amarillas te lo juro No se devoraba Bueno el chef Voy a flashear, voy a, voy a flashear lo malo para robar No se, me fumé una marihuana y... Reapareció en mi boludo He leído un kamikaze Ya, nunca voy a poner pantalla, pantalla, bueno iba a decir eso pero... Que soy piratudo, apreté la ahí Atención, he avistado un helicóptero enemigo, camión Mija, maldito tanque, hay un tanque mija ¿Dónde? Ay, mierda ¿Qué pasó? ¿Estás cagando? Bueno, viste, gracias Hijo de puta, tanque, cabrón Somos una, boludo Acá hay que esquivar, acá hay que esquivar, guarda, guarda, guarda Vamos, vamos, corre, corre, corre Con armia Me mató, no te muera No te muera A mí me perdió, a mí me perdió Piensa que estoy allá arriba Ah, pedazo de gay No estoy acá No estoy acá, la concha, tu hermano Me la chate, grudo, que me está haciendo No la juego Uh Pum Lo viste Quedó grabado Quedó grabado, sí Mateo un helicóptero, eh Eh, robaron el avión, adelante Bueno Dándole, sacándole un poco de tontería Vamos a agarrar el avión Cambio Cambio Una mierda ¿No te pasó nada? No puedo ¿Qué pasó? Nada, nada, nada Yo te vas a abrir el video La calle quieren ser los Simpsons ¿Qué van, no? ¿Qué van, no? Boludo, ¿me das vida, por favor? Bonita Si me podés revivir, agarrame las armas que tengo Agarrame las armas que tengo y revivime Gracias, por ser tan malo Y gracias por tu arma también De nada, yo acabo de matar con tu arma ¿Tenés la mano? ¡Ah! ¡Ah, no mierda! ¡Ah, muy bueno! ¡Ah! ¡No casi! ¡Uh! ¡Ya te quito, ya te quito! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Seguyan a ti! ¡No! 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 El silencio... Modificamos Ja. ¡Hijo de puta! ¡Gracias!